Hola, mi nombre es Mauricio Méndez, soy profesor de matemática y el día de hoy les vengo a hablar sobre el ángulo de elevación y el ángulo de depresión. Diariamente, en diversas disciplinas como ingeniería, navegación, telecomunicación, arquitectura, topografía, entre otras, se presenta la necesidad de determinar distancias, alturas, posiciones y ángulos. Una forma de obtener esta información es mediante la aplicación de los conceptos de ángulo de elevación y ángulo de depresión. Para resolver estos problemas, usted debe tener los siguientes conocimientos previos. Características de un triángulo rectángulo Las razones trigonométricas de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo Seno, coseno y tangente Y el despegue de variables en ecuaciones lineales Para empezar, veamos el siguiente caso En la siguiente situación, Julieta se encuentra en la ventana de un edificio esperando la visita de su novio Romeo En un determinado momento, lo observa caminando sobre la acera Y en ese mismo instante, Romeo también ve a su novia que lo espera Cuando se observaron, Romeo estaba a 85 metros de la entrada del edificio al mismo nivel que su base, como se ve en la figura Y además, la distancia que lo separa es de 125 metros ¿Cuánto mide el ángulo con el que cada uno observó al otro? Repasemos primero la información que tenemos La distancia que separa Romeo de Julieta es 125 metros en línea recta Romeo está a 85 metros del edificio al nivel de su base Determinemos primero el valor de beta ¿Qué tipo de triángulo es este? Es un triángulo rectángulo, profe Correcto, muy bien En este caso disponemos de la medida del cateto adyacente al ángulo beta y la medida de la hipotenusa Lo que queremos determinar es la medida del ángulo beta ¿Cómo resolvemos este problema? Con razones trigonométricas Excelente Repasemos brevemente las tres razones trigonométricas estudiadas para los ángulos agudos de un triángulo rectángulo Seno Equivale a la razón de la longitud del cateto opuesto y la longitud de la hipotenusa Coseno Es la del cateto adyacente y la hipotenusa Y en el caso de la tangente Es la del cateto opuesto y el cateto adyacente Entonces, ¿cuál vamos a utilizar en nuestro problema? Profesor, usamos el coseno Muy bien Tendríamos entonces que el coseno de beta es igual a la longitud del cateto adyacente Que es 85 metros Entre la longitud de la hipotenusa, 125 metros Como en este caso debemos calcular la medida del ángulo Usamos algún dispositivo como una calculadora científica Y así concluimos que beta mide aproximadamente 47,16 grados Nótese que en este caso alfa y beta corresponden a ángulos alternos internos determinados por dos rectas paralelas y una transversal Por tal razón son congruentes En consecuencia, el valor de alfa también es 47,16 grados En nuestro ejemplo, el ángulo con el que Romeo observó a Julieta se denomina ángulo de elevación Y el ángulo con el que Julieta observó a Romeo se denomina ángulo de depresión Antes de profundizar en este tema Es necesario aclarar los conceptos de línea visual y línea horizontal Línea visual es la que se forma con el ojo del observador y el objeto observado La línea horizontal es la que se forma a la altura del ojo del observador Ahora sí, veamos qué son los ángulos de elevación y los ángulos de depresión El ángulo de elevación es el que se forma con la línea horizontal y la línea visual del observador Cuando el objeto observado está por encima de la horizontal El ángulo de depresión es el que se forma con la línea horizontal y la línea visual del observador Cuando el objeto observado está por debajo del observador Veamos cómo se aplican estos conceptos en el siguiente ejemplo A Sebastián se le ha encargado la instalación de un helipuerto en un edificio La regulación para estas construcciones señala que el edificio debe tener al menos 43 metros de altura Sebastián se encuentra a 76 metros de la entrada del edificio en el mismo plano que su base Observa la cuspe del edificio con un ángulo de elevación de 46 grados Y sus ojos están a 1,6 metros de altura con respecto a la calle ¿Podrá Sebastián construir el helipuerto en este edificio? Para conocer la respuesta, primero averiguaremos la altura del edificio En este caso disponemos de la medida de un ángulo agudo de 46 grados La medida de su cateto adyacente 76 metros Y debemos calcular la medida del cateto opuesto La cual designaremos con la variable X ¿Cuál razón trigonométrica debemos aplicar? Profe, tenemos que usar la razón tangente Muy bien, tenemos entonces que la tangente de 46 es igual a X entre 76 metros Despejamos la variable X Y mediante el uso de una calculadora científica u otro dispositivo Se determina que su valor decimal aproximado es de 78,7 metros ¿Este valor corresponde a la altura del edificio? No, profe, porque a ese valor hay que sumarle la altura de 1,60 metros con la que Sebastián está observando el edificio Ah, muy bien, por lo tanto la altura del edificio es aproximadamente 80,3 metros Lo cual quiere decir que Sebastián sí podrá construir el helipuerto Veamos un caso más en el cual aplicamos estos conceptos La clásica San Silvestre es una importante carrera de atletismo originaria de Brasil Que se corre en Costa Rica desde el año 2001 Su recorrido comprende 10,4 kilómetros Y representa el cierre del año para los atletas por desarrollarse el 31 de diciembre Jimena se encuentra en un edificio a 35 metros de altura Observando el paso de los corredores que vienen en línea recta en dirección hacia donde ella se encuentra A la distancia observa a su amigo César con un ángulo de presión de 14 grados Encabezando al grupo de corredores Y 24 segundos después lo vuelve a ver pero con un ángulo de presión de 65 grados Para determinar si César podría romper el récord histórico Es necesario calcular la velocidad promedio con la que se está desplazando Recordemos que la velocidad promedio es igual a la distancia recorrida entre el tiempo transcurrido El tiempo transcurrido entre cada observación fue de 24 segundos Falta determinar la distancia recorrida Observemos que en esta figura se forman dos triángulos rectángulos Representemos con A y B la longitud de los catetos Y con alfa y beta las medidas de estos dos ángulos agudos El valor de alfa es 65 grados Dado que es alterno interno a este ángulo Por el mismo motivo el valor de beta es 14 grados Procedamos a determinar el valor de A Sí, profe, para esto hay que utilizar la tangente del ángulo de 65 grados Que es igual a 35 entre A Excelente Al despejar el valor de A Nos da como resultado una distancia aproximada de 16,32 metros ¿Y para determinar el valor de B? D.I. profe, es el mismo procedimiento solo que con la tangente de 14 grados Exacto, así es como determinamos que el valor de B es aproximadamente 140,38 metros En consecuencia, la distancia recorrida por César en los 24 segundos Equivale a la diferencia entre los valores B y A Dando como resultado 124,06 metros aproximadamente ¿Para qué queríamos este dato? Para calcular la velocidad promedio de César Entonces, su velocidad promedio es igual a 124,06 metros entre 24 segundos Dando como resultado aproximadamente 5,17 metros por segundo ¿Y con esta información ya se resuelve el problema? No, profe, aún falta determinar el tiempo que César tarda en terminar la carrera Claro, como nos dicen que César mantiene su paso constante durante toda la carrera Podemos utilizar nuevamente la fórmula de la velocidad promedio para determinar ese tiempo Así, obtenemos que el tiempo que César podría tardar en completar la carrera Es aproximadamente de 2,011,6 segundos Lo cual equivale a 33 minutos con 32 segundos aproximadamente Y en consecuencia, César no podría romper el récord histórico de la carrera San Silvestre En ocasiones, podemos trabajar con el otro ángulo agudo del triángulo rectángulo Por ejemplo, en uno de los procesos anteriores Es posible determinar el valor de A Al trabajar con la tangente de 65 grados O la tangente de 25 grados Note que en ambos casos el resultado es el mismo El ángulo de elevación es el que se forma con la línea horizontal y la línea visual del observador Cuando el objeto observado está por encima de la horizontal El ángulo de presión es el que se forma con la línea horizontal y la línea visual del observador Cuando el objeto observado está por debajo del observador Línea visual es la que se forma con el ojo del observador y el objeto observado La línea horizontal es la que se forma a la altura del ojo del observador Muchas gracias por acompañarnos Y sigan viendo más videos de Profe en Casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!